¿Qué opina de este cuidador de perros? ¿Cinco estrellas? ¿Será eso suficiente? No os la jugáis con el cuidador, pero... ¿Y con su comida? Busca una marca que cuide de su microbiota. ¿Mi microbiota? Son los microorganismos que viven dentro de su intestino y que le ayudan a mantener unas buenas defensas desde que son cachorros. Ah, creo que lo he encontrado. Advance es la única marca con probióticos, prebióticos y fibra que ayuda a mantener una microbiota sana a lo largo de toda su vida. Ah, pues sí. Pero que no os la jugáis. Advance protege desde el interior.